De acuerdo con indicadores que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, presentó este lunes, el personal ocupado del sector manufacturero aumentó en 0,1% durante el mes de abril con respecto al pasado marzo. La encuesta mensual de la industria manufacturera, EMIM, realizada durante el mes de abril señaló que el personal ocupado aumentó en 0,1%, lo que dio continuidad al alza en el indicador que se suscita desde el año 2013. Este incremento ocurrió durante el mismo mes en el que el INEGI divulgó un informe en el que se estableció una reducción de la actividad industrial en general. De acuerdo con el reporte, las horas trabajadas en abril disminuyeron en un 0,7% con respecto a marzo, mientras que las remuneraciones medias reales pagadas que incluyen sueldos, salarios y prestaciones fueron menores en 0,2%. Sin embargo, el aumento en horas trabajadas con respecto al año anterior es de 2,4%, mientras que el incremento de la remuneración se dio en 1,4%. De manera desagregada, las prestaciones sociales se redujeron en 0,9%, mientras que los sueldos pagados a empleados subieron 0,1% y los salarios pagados no mostraron variación a tasa mensual. Las industrias que registraron el mayor crecimiento durante abril que clasifican como industria manufacturera fueron la alimentaria, productos textiles, papel, metales básicos, maquinaria y equipo, equipo de transporte, aparatos eléctricos, muebles, colchones y persianas. La industria manufacturera ha crecido constantemente en México desde el año 2013, donde comienza el ciclo de la medición actual del INEGI. La nueva serie de la encuesta mensual de la industria manufacturera comenzó en enero de 2007 y los índices tienen como referencia el año 2008. Una empresa de recursos humanos mexicana señaló el día de ayer que se prevé un incremento de personal en las empresas, siendo la región noroeste, donde se ubican Tamaulipas, Monterrey y San Luis Potosí, la que tendrá el ritmo de contratación más activo. Por actividad productiva, precisó que la minería, extracción y transportes, así como las comunicaciones serán los sectores con planes de contratación favorables, seguidas de la industria manufacturera, servicios, agricultura, pesca y comercio, siendo el sector de la construcción el que proyecta un menor pronóstico de empleabilidad. Con información de Notimexasa, también puedes leer, disminuye actividad industrial durante abril, INEGI.